Buenas tardes, mi nombre es Jessica Guerrón, soy estudiante de medicina veterinaria de octavo ciclo paralelo B en la Universidad Estatal de Bolívar. En este video voy a mostrar cinco tipos de puntos usados en cirugía, para lo cual vamos a necesitar nuestro equipo de disección, en especial nuestro portaagujas, unas pinzas, tijeras, nuestra sutura, vamos a usar una sutura bicril, un par de guantes y nuestra piel artificial. Así que comencemos. El primer punto que vamos a realizar es el punto simple, empezamos. El siguiente punto que vamos a realizar es el punto en X. El siguiente punto que vamos a realizar es el punto en X. El siguiente punto que vamos a realizar es el punto en X. El siguiente punto es el continuo simple. El siguiente punto que vamos a realizar es el punto en X. A continuación y por último punto tenemos el anclado continuo. El siguiente punto que vamos a realizar es el punto en X. El siguiente punto en X. El siguiente punto en X. Bueno, esos fueron los cinco puntos usados en cirugía. Muchas gracias.